La verdad que cierras un año sensacional, un año donde obviamente hubo cosas extraordinarias, nos faltó ahí por ahí la cereza del pastel pero lo cierras con un extraordinario 2013. Así debe de ser, no podemos pensar en menos, yo creo que ponernos el tope del quinto partido es tener una visión muy corta, es cuartos de final, es como aspirar a calificar y después irte a tu casa. Entonces yo creo que tenemos que aspirar a todo, después veremos qué pasa, cómo funcionaste, cómo trabajaste, si fue tu mejor torneo, si hiciste bien las cosas, pero la mentalidad va a ser al cielo, vas a ir a buscar todas las canicas. Todos tienen cabida y el chiste es lo que vamos a pedir eso, que tengan actividad. Obviamente hay jugadores que destacan más que otros porque tienen más actividad, Héctor Moreno sin duda alguna, Carlos Vela son tipos que están constantemente siendo titulares en sus equipos. La verdad que todos tienen una gran disposición de venir a la selección, la única incógnita que tenemos todos es la de Carlos, pero vamos a ver, vamos a platicar con todos. Realmente yo no sé qué onda con él, hemos oído todo y últimamente también las últimas declaraciones que ha hecho. No me quiero quedar con esa duda de haber pensado después del Mundial si lo pude haber convencido de venir, si pudo haber venido con la condición de que va a ser igualdad para todos. O sea, yo no voy a recibir una condición de él para mí, sino le voy a decir, mira, como siempre he sido, de frente y derecho, todos tienen la misma oportunidad y todos les vamos a tratar de igual a igual. Si así te llama la atención tener el compromiso que tienes con San Sebastián, lo vas a trasladar a la selección, bienvenido. Si veo al tipo que de repente vemos en la televisión diciendo si va a pensar, si quiere venir, si no quiere venir, pues eso no nos interesa. Primero la salud que me dio el señor para poder estar fuerte y poder trabajar. Y después, pues obviamente yo tengo mucho que agradecer a los muchachos, pero a las 24 que nos juntamos para poder ir a buscar ese boleto a Nueva Zelanda fue sensacional. Fue sensacional, un año ojalá y se repitan muchos más con muchos más éxitos, pero ha sido extraordinario. Ni en los sueños podría haber imaginado que este año ya sea lo que está. No, no, realmente no. He tenido errores y en su momento he aclarado las dudas o ofrecido las disculpas que creo que sea. No tengo que estar teniendo esos errores y al día siguiente dar las disculpas siempre, pero la gente tiene que entender que cuando tienes la postura de defender un equipo y ya tienes que representar a otro, todo no había pasado, por eso de repente cuando todos los que han salido a opinar de la última conferencia que tuve, es combinarla entre selecciones y América, no, no se confundan. Esa noche yo era el técnico de la América, no el técnico de la Selección Mexicana. Este año ha sido extraordinario, pero lo que voy a pedir es mucha salud. Que me presten salud para llegar muy fuerte y muy bien al Mundial, que estoy seguro con el trabajo que vamos a hacer y los muchachos, la determinación que van a tener, vamos a marcar una diferencia. Gracias.